La cápsula endoscópica es un dispositivo endoscópico que toma fotografías a lo largo del paso al tubo digestivo. El paciente deglute la cápsula y toma entre 2 y 6 fotos por segundo. Nosotros con esas fotos hacemos un video y tenemos la capacidad de visualizar todo el tubo digestivo. Específicamente lo que buscamos con esta cápsula es ver el intestino delgado. Los padecimientos más frecuentes que buscamos con la cápsula endoscópica es en el escenario de hemorragia digestiva de probable origen en intestino delgado. Otras aplicaciones de la cápsula endoscópica son la búsqueda de tumores, el seguimiento y en sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y algunas marformaciones arteriovenosas. Ya no se necesita meter a quirófano a un paciente para controlar una hemorragia o para establecer el diagnóstico de que tiene un tumor. Y disminuye costos y riesgos también, porque si detectamos un tumor en una parte específica del intestino delgado, nosotros podemos marcar ese tumor y el cirujano entra específicamente, busca el tatuaje, corta la lesión y el paciente inclusive puede ir a casa en un menor tiempo.